Los macacos de Berbería, esos monos que viven salvajes desde Gibraltar hasta los bosques del Atlas pasando por el Rif, sufren de males tan modernos como la obesidad y los accidentes de tráfico, además de competir con las ovejas por el control del territorio. Ahora las autoridades marroquíes han desplegado un nuevo cuerpo de guardias forestales en los bosques de la zona de Ifran, en el centro del país, con el fin de observar y proteger esta especie, ya que es en el medio Atlas donde se concentra la mayor población de los 12.000 macacos que se calcula quedan en Marruecos. El hecho de que el ser humano se acerque cada vez más a este animal y se atreva a tocarlo y darle comida ha influido en su comportamiento y en sus hábitos alimenticios. Habitualmente, los macacos de Berbería comen las semillas del cedro, además de otras plantas e insectos, pero por el contacto cada vez más frecuente con los seres humanos, han empezado a consumir otros alimentos como dulces, cacahuetes y pan. Ante estos desarrollos alimentarios, se han detectado varios casos de macacos que sufren de obesidad y han visto rebajada su esperanza de vida, que normalmente está entre los 20 y los 35 años. El nuevo cuerpo de guardias forestales especializado en el macaco de Berbería impulsará actividades de sensibilización para la población local y para los turistas, para enseñarles a tratar con los animales sin dañarlos o deteriorar su ecosistema.